Dentro de los programas de prevención de riesgos laborales relativos a los empleados públicos del Ayuntamiento, el Centro de Formación Los Devis, dependiente de la Concejalía de Promoción Económica, ha puesto en marcha durante unas semanas un simulador de conducción para practicar la seguridad vial y disminuir los efectos negativos del tráfico. No es más que una forma entretenida de sensibilizar a las personas en relación con el tema de seguridad vial, que tan importante es un poco en estos últimos días. De hecho, en 2015 o 2016 ha repuntado la siniestralidad y los accidentes mortales vía seguridad vial. La Mutua Sepello es la que se encarga de impartir estos talleres de alta inmersión mediante un ordenador que tiene como objetivo la realización de prácticas simuladas que recrean condiciones de uso de un vehículo. Se trata de prevenir un tipo de accidente laboral muy común. La alcaldesa, acompañada por la Concejala de Seguridad, Amparo Bremar, y el Concejal de Proximidad, Javier Ortega, visitó esta instalación. Los tres pudieron probar el simulador. En Alcázar, en el Ayuntamiento, estamos preocupados siempre por la seguridad, por toda la seguridad y de manera muy especial por la seguridad de nuestros trabajadores, en todos los ámbitos y en todas aquellas tareas que tienen que realizar. Y como muy bien explicaba el coordinador de Asepello, también con los asuntos de la conducción. Quiero aprovechar para darle las gracias a Asepello de habernos dado esta oportunidad y de habernos convertido en el primer ayuntamiento de la región en el que se va a poner en práctica. La finalidad de estos talleres es la implantación de planes de movilidad vial en las empresas para aumentar la conciencia de los trabajadores, porque el 11% de los accidentes de trabajo son de tráfico. Pero los trabajadores también son conductores cuando van o vuelven del trabajo y también en su tiempo libre. Se intenta que las empresas implanten planes de movilidad vial y para ello hay herramientas, cursos, están online disponibles a cualquier persona, folletos, trípticos, guías para implantar y un simulador que lo que hace es una llamada de atención entretenida en relación con el tema de seguridad vial. Las personas aprendemos más y mejor si nos divertimos durante el aprendizaje que en sesión es aburrida. En realidad de lo que se trata es de que trabajen seguros aquellos que trabajan durante toda la jornada encima de un vehículo y que también lleguen seguros a su puesto de trabajo aquellos que tienen que desplazarse, bien desde algunos puntos de la localidad o desde incluso fuera de ella para venir a su puesto de trabajo. Y que además todos aquellos trabajadores que aunque no utilicen el vehículo para asuntos puramente laborales, puedan aprovechar este curso para recordar, para refrescar toda aquella teoría que tengan un poquito más dejada, pues precisamente porque hace muchos años que sacaron el carné. Trabajadores de cada empresa tienen que ir y volver al trabajo y algunos tienen que desplazarse. Pensar que del total de accidentes mortales que se produjeron en España y en Castilla-La Mancha, accidentes de trabajo mortales, en el periodo 2016 y en 2017 se va por el mismo camino, uno de cada tres es de tráfico. Entonces, muchas veces no se le da la importancia que realmente tiene. Del total de accidentes mortales que se produjeron en España y en Castilla-La Mancha en los dos últimos años, uno de cada tres fue con un vehículo. El simulador de este taller recrea situaciones diversas, con climatología adversa, con ráfagas de viento, averías, placas deslizantes y hasta puede mostrar cómo se conduce en estado de embriaguez. Se utilizaron los simuladores que pueden recrear situaciones diversas de condiciones climatológicas adversas, de fallos y averías mecánicas, incluso conducción en estado de embriaguez. Es decir, el simulador hace una simulación para que una persona pueda sentir cómo se conduce con tres copas de más y ver la pérdida de reflejos que se produce. Este tipo de taller de prevención de riesgos laborales convierte a Alcázar en la primera localidad que pone en marcha estas jornadas en la región. En principio, las prácticas se iban a realizar entre los días 11 y 24 de enero, pero la alcaldesa anunció que se ampliaría porque ya se han inscrito 100 trabajadores en los turnos para pasar por el simulador.